Hola a todos, muy bienvenidos. Hola Mónica, hola Claudia, hola Osvaldo, hola Bianca, hola Hugo, hola Sebastián, hola Nati, hola Esther, hola Sergio, qué bueno que hayas sumado. ¿Cómo están? Muy bienvenidos, estoy leyendo acá los chats de Sebastián que por ahí no tiene un micrófono, Silvia Baratti, Mónica, hola, qué maravilla tenernos acá. Bueno, aquí estamos, creo que somos 17 personas, faltarán unas 3 personas más o menos, Valentina. Bueno, a ver la hora que es para comenzar puntual, nos quedan 4 minutos igual todavía para comenzar puntual. Les voy contando un poco la mecánica de estos encuentros y del día de hoy. Primero les sugiero a todos los que tengan la posibilidad de tener una pantalla como una computadora o una tablet, se va a ver bastante mejor y más grande. Ahí va, hola Mónica, ahí te veo, Mónica Paudo, auriculares si tienen también colabora para visualizar mejor y escuchar mucho mejor la demostración. Vamos a poder hacer comentarios y consultas, perdón no me presenté, mi nombre es Agustina Caruso, va con Valentina Gailiar. Y una cosa súper importante, les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos hasta tanto tengan ganas de hacer alguna consulta. Porque para quienes no manejen mucho el Zoom, se superponen mucho los audios. Con lo cual tratemos de mantenerlos cerrados y los abrimos para hacer consultas y luego los volvemos a cerrar. ¿Alguna duda de la mecánica más o menos de lo tecnológico? Todos más o menos manejan el Zoom, se llevan bien con el Zoom. Estamos empantallados con esta pandemia. Bien, Julio acá nos dice que no le funciona el micrófono. Julio igual te leemos por el chat, así que no te hagas este problema. Bien, entonces, les voy a contar un poquito, estoy revisando un poco la hora para no arrancar antes de tiempo. Para que se hayan acomodando, nos tienen algo rico para tomar y comer. Van a ser dos horas de demostración, van a poder hacer consultas. Respecto al ciclo de las demos, van a ser cuatro encuentros. El de hoy va a ser de grafito, de dibujo a grafito, como las bases y los principios del dibujo del natural, de la filosofía del trabajo del natural. No hace falta que ninguno de ustedes tenga experiencia en dibujo ni en pintura. Y vamos a hablar de los recursos y las herramientas de la observación del natural y cómo planimetrizar el modelo para poder transcribirlo a el soporte o el papel, que en este caso es justamente un papel soporte, pero podría ser una tela tranquilamente. En el siguiente encuentro, en el segundo, van a ser consecutivos los días sábados, del mismo horario, de 7 a 9 de la noche, de Argentina, porque acá hay personas de México, de Chile, de Perú, así que va a ir variando según el país. Vamos a trabajar óleo blanco y negro para ver polos de valor, transcripción de valor, claves de valor y cómo traducir el modelo, resumirlo hacia los polos. Y también encontrar formas de trabajo de paleta, resolución de paleta, armado por espátula, trabajo con diferentes pinceles, superficies, etc. Cómo para entrar en el mundo del óleo. Y en el siguiente encuentro, en el tercero de demostración, que pueden ir siguiéndolo, trabajando o no, como gusten, pueden hacer solo visualización o pueden pintar con nosotras, vamos a trabajar óleo color, ¿sí? Y en el cuarto, que también pueden elegir hacerlo o no, hacemos feedback de devolución, como hacemos en el taller online con Valentina, que es comparando la referencia que ella ve en sus ojos con lo que se fue haciendo cada uno, a través del maravilloso Photoshop compartiendo pantalla por el Zoom. Esos van a ser los cuatro encuentros, están todos invitados a sumarlos, a asomarse. ¿Qué más? ¿Algo más que me olvido, Valentina, antes de presentarte formalmente? Creo que no, creo que dice toda la info, muy acertada. Ahora que veo, se panea la imagen del celular porque estoy conectada ahí. A ver. Hagamos esto. Bueno, ya dicho todo esto, más o menos todos conocen la mecánica. Recuerden que abre micrófonos para hacer consultas cuando busen. A Valen le viene muy bien porque la va a guiar en su trabajo. Respecto a la técnica, cualquier duda que vaya surgiendo. Tienen dos cámaras. No sé si sabían que pueden fijar la cámara de ella con la demo, con los tres puntos arriba de su cámara. Está el modelo del cráneo, que no sé si ustedes lo ven, supongo que sí. Y el soporte, pueden fijar ahí para dejarla trabajando. Y recuerden cerrarle el micrófono porque si no se les va a panear la persona que está hablando. Y les va a cambiar la pantalla posiblemente. O sea que les recomiendo fervorosamente que también fijen pantalla y cierren el micrófono luego de la consulta y lo vuelven a abrir para hacer una nueva consulta. Ahora sí, la presento a Valentina, que algunos la conocen y otras no. Y me silencio. Hola, bueno, yo soy Valentina. Y hoy voy a estar haciendo la demo. Ahora arreglé para que aparezca mi cara. Para los que no saben cómo fijar una imagen, o sea, de la persona que está hablando o que queremos ver, pueden posarse con el mouse o en celular, tocar la imagen, la persona que quieren que se les fije en la pantalla, ir a los tres puntitos y poner, si está en inglés, PIN. Y creo que en español también es PIN, o fijar. Y ahí ya se les fija la imagen que ustedes quieren ver durante el Zoom. Vamos a dar comienzo a esta reunión de dibujos, si les parece bien. Son 7.01, así que estamos espectacular para comenzar. Genial. Genial. Bueno, acá estamos. Avísenme si ven bien, si se ve bien el modelo, la hoja, que es más importante porque ustedes tienen la foto del modelo. ¿Me escuchan bien? Sí, Valen, se ve bien. Sí, perfectamente. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a estar dibujando con lápiz, con grafito. Este es un 2H. Aquí lo vemos, marca cualquiera, pero las marcas que recomendamos es la Stragmore, no, Mark Lumo Grass. Es azul, usted este no tiene punta, pero no lo uso. Son muy buenos y tienen una relación precio-calidad muy buena también. Vamos a empezar entonces el dibujo, si les parece bien. Lo primero que vamos a hacer es ver un poco sobre el encaje. Cuando yo empiezo a dibujar es muy importante tener un paquete donde se caer la figura. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les ha pasado que nos queda la figura más grande que la hoja, o se nos descontrola un poco lo que es el tamaño de la figura. Y para que no suceda eso y que la hoja no controle el tamaño de lo que vamos a dibujar, nosotros vamos a elegir un parámetro donde sabemos que va a ir nuestra figura. Cualquier duda ustedes pueden ir hablándome. Entonces lo que hago es comparar el ancho con el alto. Giro despacito, siempre perpendicular al piso, recto. Y empiezo a hacer mi paquete, ¿no? Y digo, bueno, si este es mi ancho, si quiero que este sea el ancho de mi dibujo, ¿cómo va a ser el alto, no? Entonces estiro el brazo, mido con el dedo. Este va a ser el paquete de mi dibujo. Y es un poco la idea del dibujo, ¿no? Ir de macro a micro, de paquetes más grandes a paquetes más pequeños. Avísenme si se traba, si lo escuchan bien o mal. Ahí veo que se traba un poco, por eso. Y cualquier duda, ya saben qué. Valen, me parece que se trabó un poquito en un momento, no sé si a todos les pasó, pero ahora creo que está bien, así que te voy avisando, no te preocupes. Dale, muchas gracias, Agus. Cualquier cosa, repito lo que dije, no tengo problema en hacerlo. Dale, creo que vendría bien. Bien, bueno. No, esperá. Valen, disculpame, pero se cortó la imagen cuando estabas diciendo cómo plantar la cabeza en el papel. ¿Podés repetir la segunda parte? Disculpá. Agus. Sí. ¿Escuchaste lo que no se ve? Sí, exactamente. Yo repetiría ese segmento que se traba o no sé por qué, muy raro. Ok. Bien. Me parece que son los auriculares. Ah. Ahí cómo me escuchan, ¿me escuchan bien? Ahí te escuchamos. Sí. Ok. Ahí vamos. Ahora cómo me escuchan. Te escuchamos. Disculpen el sonido, hicimos la prueba y antes funcionaba y ahora... Estás sin los auriculares ahora, Valen. Sí, se nota mucho. No, pero está bien. Si querés avanzar así, ¿crees que era eso el conflicto? Porque fue extraño el corte. Sí, sí, creo que era eso porque tampoco escuché a Sergio. Y ahora escucho bien. Ah, perfecto. Sergio dijo lo que estábamos charlando, de que en un momento se cortó al comienzo. A ver, probemos ahora, creemos que debería funcionar. Ok. Bien. Entonces, lo que recién hice hacer, y para todos de nuevo, es que elegí el paquete donde va a ir mi figura. A esto le decimos encaje, porque buscamos el encaje donde va a ir ubicada nuestra figura, en la hoja, y qué espacio va a ocupar. Ahora voy a empezar el plantado. Lo que voy a mostrarles son una serie de herramientas básicas del dibujo, principales, que yo creo que les va a ayudar un montonazo. Bien. Tenemos entonces las direcciones. Lo que decís que yo puedo posarme ahí, en una dirección, que yo veo, o sea, en una inclinación que veo en el modelo, primero, pasar a blanco, y después pasar a nuestra hoja. ¿No? Y así voy sacando de a poco, con líneas largas, mucho movimiento en toda la hoja, de a poquito el plantado. Esa es una de las herramientas, entonces las direcciones. Siempre como si tuviésemos un vidrio, tac, ¿para qué? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros entramos en una dirección, se nos modifica, en realidad, el dibujo. ¿No? Nosotros tenemos que tratar de esto que vemos en volumen, el modelo, pasarlo como si fuese una fotografía, ¿no? Algo plano. Como si tuviese un vidrio transparente en el que nos apoyamos, que va a aplanar ese volumen. ¿Sí? Bien. Entonces voy a seguir pasando direcciones, armando un paquete un poco más pequeño. Muy bien a poco. Cada vez voy a ir moviendo más rápido, ahora voy más lento porque les voy también explicando cómo estamos comenzando. Hacemos líneas largas, no tenemos miedo de que nos quede mal. Recordamos que no se trata de un solo contorno, sino que la idea es moverse por toda la hoja y aprovechar también el espacio y la movilidad del brazo, ¿no? Cómo yo puedo hacer líneas bien largas y geométricas, ¿no? E ir consiguiendo más exactitud en el dibujo. Una vez que ya vamos encontrando nuestro paquete más pequeño, que siempre voy a seguir revisando porque solemos confundirnos más que nada en estos paquetes principales, voy a empezar a usar otro tipo de herramienta que se llaman ortogonales. ¿Qué son las ortogonales? Son líneas rectas, podemos usar para tomarlas, al igual que las direcciones, una aguja de tejer, que suele ser recta y larga también. Las ortogonales son líneas, son parámetros, son ejes verticales u horizontales. Son rectos. Entonces lo que yo puedo encontrar es si hay ciertos puntos de la figura que coinciden. Por ejemplo, voy a ver si el final de la cuenca ocular izquierda coincide con el maxilar inferior, donde sale, o sea, si esta parte coincide con esta parte. Entonces me poso vertical y vemos que es muy parecido. Yo ya sé que cuando dibuje mi cuenca ocular izquierda, ya sé que por acá va a estar en el maxilar inferior, el comienzo. ¿Se va entendiendo entonces cómo usamos las ortogonales, verticales y las horizontales lo mismo? Por ejemplo, si quiero ver si el ojo coincide, o si el pómulo, los dos pómulos, ahora voy a señalarlos, coinciden entre sí, le puedo posar una ortogonal horizontal y ver si le da en los mismos puntos. Y veo que el pómulo derecho está un poquito más alto que el izquierdo. Entonces yo sé que ahí voy a tener que sacar una dirección. Y así voy encontrando de a poco esos elementos de la figura. Ahora voy a ir avanzando más rápido, igual que cualquier duda, cualquier duda, me pueden ir hablando, diciendo, yo estoy acá escuchándolos. Van a ver que ahora mi lápiz va a empezar a no coincidir tanto con la cámara, porque esto es lo que ven desde el celular, pero yo estoy viendo con mis ojos por arriba del celular. Estaba pensando justo, Valen, mientras vas charlando, que está buenísimo esto de hacerlo por esta plataforma y verlo con la cámara, porque se parece bastante a ese vidrio que imaginamos cuando planimetrizamos, para hacer las mediciones. Sí, totalmente. Estoy súper de acuerdo. Es una herramienta que presencial es muy difícil tener, ¿no? La cámara es casi nuestros ojos, entonces eso la verdad que es una de las virtudes de la online. Sí, y planimetrizar el modelo, que si uno lo tiene enfrente, es bastante como es tu caso, que lo tenés enfrente del modelo, es bastante más complicado, y verlo atrás de la cámara, quizás ver la ejecución ya uno imagina esa idea de vidrio, frente al cráneo, que está muy piola. Sí, sí, totalmente. Voy a contarles ahora una herramienta más, yo sé que vamos rápido, está bueno que estas herramientas las vayan anotando, pueden ir preguntándome si es que hay algo que no se entendió, si les gustaría que repita algo, si se traba. Vamos a meter las herramientas, ya vimos, las direcciones. Las ortogonales, además de que estuvimos hablando del encaje de la figura y cómo vamos de macro a micro, ¿no? Líneas largas, geométricas. Ahora nos vamos a meter un poquito, esto es un quilombín, pero nos vamos a meter un poquito en las proporciones. ¿A qué me refiero con proporciones? Voy a ir al modelo que ustedes están viendo, o sea, con los ojos de la cámara. Yo me poso acá y digo, bueno, desde el maxilar inferior donde termina, desde el mentón al pómulo, tengo una distancia. Y si subo, ¿es casi la mitad del alto del cráneo? Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces veo, ¿cuán parecido es este espacio, este módulo, al de arriba? De eso se tratan las proporciones. Yo agarro un módulo y lo voy comparando con otras partes de la figura. Es cuando acercás el dedo, Valen, a la cámara. Perdón, chicos. No, pero si volvés a dibujar, se vuelve a enfocar, ¿eh? Según fue pasando. Ahí va. Bueno, entonces, como decía, las proporciones son un módulo que vamos comparando en otras distancias, en otros espacios, en otros módulos, cuántas veces entra en cada lugar. ¿No? También se puede usar el espacio negativo, se pueden usar las sombras. Es muy importante que tengamos en cuenta las proporciones, porque las direcciones, por ejemplo, no son tan exactas. Las ortogonales, sí. Pero las proporciones hallan muchísimo para que no nos pase algo como que dibujamos una persona y sentimos que la cabeza está grande. ¿Cómo lo solucionamos? Podemos ver cuántas veces entra la cabeza en todo el cuerpo que estamos viendo. Entonces, si entra seis, siete veces, sabemos que nuestro dibujo tiene que entrar siete veces también. Entonces, la achicamos o dividimos el cuerpo en siete para ver de qué tamaño debería ser la cabeza. ¿Se va entendiendo? Ustedes cuéntenme después qué es lo que es, si tienen alguna duda. Bueno, entonces, como decía, me estoy fijando... Perdón, Valen, ya que estás con el módulo, una consulta. Partís de una... ¿Elegís un módulo pequeño para ir a lo más grande? ¿Elegís un módulo mediano? ¿El más pequeño? ¿Qué parte del módulo elegís, digamos? ¿Cómo fabricás un módulo? Digamos. Esta pregunta, Valen, es genial. ¿Qué elegís? ¿El ojo? ¿Los dientes? ¿El maxilar? ¿Por qué elegís eso que elegís? Es una pregunta que yo también me lo hago, eh. Perdón si interrumpo. No, no, no. Está buenísimo. Bueno, es una gran pregunta. Está bueno cuando uno elige el módulo, tratar de tener en cuenta que no puede ser un módulo tan grande porque nos van a quedar chicos los otros, o sea, le van a quedar grandes los otros módulos. Por ejemplo, si yo agarro el cráneo entero y quiero ver cuántas veces entra el cráneo en la nariz, bueno, no podemos hacer eso. Sería como ir restando, lo cual no tiene mucho sentido. Y si agarramos un módulo muy pequeño nos va a pasar que decimos, bueno, voy a agarrar el espacio de la boca. ¿Cuántas veces entra el espacio de la boca en todo el cráneo? No, al principio que estamos con una masa más grande está bueno elegir un módulo intermedio, ni muy chico ni muy grande, que nos quede cómodo más que nada para encontrar los puntos que chocan con nuestro paquete, como este, como este, como este, como este, para encontrar esos puntos y poder ir ubicando bien los elementos que vemos en la figura. ¿Se entendió la respuesta? Podemos ir cambiando de módulo, no es necesario que sigamos con el mismo módulo siempre, de hecho, depende de la parte que estemos plantando, vamos a ir precisando otros tamaños de módulo. Perfecto, Valen, gracias. A vos. Re claro. Bueno, entonces veo que es más o menos la mitad, y ahora yo si me poso acá y entro acá abajo, me doy cuenta de que no es la mitad lo que yo tengo, de hecho, está chica esta parte, entonces voy a tratar de dividir a la mitad, lo que yo creo que es la mitad, y sé que acá va a estar entonces mi pómulo. Voy a borrar un poco esto. Bien. Ahora voy a ir encontrando un poco el eje de la cabeza, que es súper importante para que se sienta la pose de nuestro cráneo, en este caso, si fuese una persona, es re importante porque tiene que sentir todo el retrato, y el cuerpo también, es la gestualidad que está teniendo ese objeto, o ese ser humano, figura, animal, persona, lo que sea que estemos dibujando. Bien. Eso de nuevo, de un poquito. Estos son los gajes de dibujar al natural, a veces se vuelve medio difícil, pero yo creo que es la mejor práctica de todas. Ahí estoy sacando las direcciones de las cuencas oculares, más o menos, como es que yo las veo, está bueno que enfatice si es que veo inclinaciones, más que nada porque hay que tener en cuenta que nuestro ojo trata de enderezarlas, por eso está bueno tomarlas varias veces, chequearlas, y además sabemos, como recién dijimos, que las direcciones no son lo más fiable. Bien. Entonces acá tengo el pómulo, voy a ver cómo es que va entrando. Voy a hacer muchas, muchas líneas, más que nada también para que puedan ir siguiéndolo de a poco. Es un modelo difícil. Bien. Ahora voy a buscar por dónde más o menos está esta ortogonal que yo estoy viendo. Cruza la mitad, quiero decir, desde ese punto que habíamos visto en el maxilar inferior, y donde termina la cuenca ocular izquierda. ¿Está más o menos en la mitad del cráneo? ¿Por dónde anda? Bueno, me da que está más o menos en la mitad del cráneo. Entonces voy a tirar esa ortogonal, vamos a ver si estamos en la mitad del cráneo. Efecto. 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 Me da que anda por aquí. Por acá, en realidad. Entonces yo sé que acá terminan las cuencas oculares y que acá debería estar saliendo este huesito de acá que es el que conecta es parte del maxilar inferior y conecta el pómulo a nuestra dentadura. Veamos, ¿no? No hay dudas. Están todos muy calladitos. Bueno, cualquier cosa ya saben. Nos saludaba Miguel desde Brasil en el chat. Sebastián, que no lo conozco, Sebastián Gutiérrez también nos comentaba que está en un cementerio y cree que de ahí puede tomar un molde o un cráneo real posiblemente, Sebastián. Y nos saludaba Mirta Fanego, bienvenida Mirta también. Bienvenido Julio, creo que no le dije. Así que ahí te voy leyendo algunos chats que van apareciendo pero no hay consultas. Recuerden que pueden abrir el micrófono para hacer consultas si no se entiende algo del procedimiento o si queremos esclarecer alguna duda. Igual cálculo, Alan, que están compenetradísimos porque hay pocas cosas tan hermosas en la Tierra como ver, dibujar, ¿no? Buenísimo, hermoso. Hermoso entonces que estén compenetrados. Le voy a mostrar una cosa. Yo acá tengo una goma de caucho, un pedazo. La goma de caucho está buena porque uno le puede dar forma, se llama también goma de miga de pan. Le puedo dar forma por si quiero extraerla en algún lugar. Lo que voy a hacer como veo que las líneas están un poco fuertes, las fui haciendo fuertes igualmente para que se puedan ver bien en la pantalla, voy a hacer un rollito y lo voy a pasar para disminuir un poco la oscuridad de mis líneas. Se va a... ¡Ay, Dios! Bueno, se va a... ¡Ay! Fantasmear el dibujo, ¿no? Me salen las palabras, deben ser los nervios. Y voy a poder seguir trabajando sin que las líneas de abajo me molesten, básicamente, ¿no? Porque uno tiende a repetir las líneas de abajo. Y si las estamos corrigiendo, la idea es que no tengamos que... No las repitamos. Y vamos a caer de nuevo en lo mismo. Bien. Esto de suavizar la línea, ¿vale? Mientras vas dibujando, así no... Debemos también dibujar que es hermoso. Es muy importante porque uno puede ir rectificando el dibujo y hacer muchos dibujos en uno e ir suavizando la línea que por ahí no era demasiado correcta o uno puede ir rectificando la ubicación y habilitamos también la falla o la equivocación en el plantado y en la génesis de ese primer encaje o ese primer dibujo que está haciendo del natural, ¿no? Cuestión de no... Esto que decía Valen, es crucial que cuando empezamos a plantar generalmente nos casamos o nos enamoramos demasiado con el primer dibujo es difícil quizás de desplazarlo o hacer correcciones importantes tanto en proporción como en ubicación particular de cada elemento, ¿no? Con lo cual usar la goma de caucho para suavizar así en rollito como en rodillito va a hacer que uno tenga mucho más dominio y control y podamos ir a una línea de un valor mucho más alto, mucho más claro que permita unos desfasajes y unas ubicaciones más específicas, ¿no? También creo que está bueno pensar que cuando uno observa el modelo cuesta mucho entrar en ese túnel de la observación directa y uno tiene quizá la imagen muy predeterminada en ese almacén mental que ya tenemos naturalmente y no estamos observando, ¿no? Con lo cual el trabajo del natural nos habilita a saber que no sabemos y que empezamos a conocer el modelo a través de esa observación y esa medición que quizá ahora para quienes no dibujen es un montón pero les hace seguro que luego con la práctica se automatiza muchísimo y uno no se da cuenta y ya está midiendo está buscando el módulo está proporcionando y que todas las herramientas deberían ir encajando paulatinamente cuando uno va trabajando, ¿no? Quiero decir las ortogonales las direcciones o sea, las angulaciones y las proporciones los tres elementos que presentó Valentina deberían decirte lo mismo coincidirte para ver que todo más o menos viene bien o sea que si hay alguno de estos puntos que se les complica para abordar pueden tranquilamente usar más uno que otro porque la idea es acercarse al trabajo del natural y no que esto sea un impedimento sino que uno no encuentre limitaciones técnicas digamos a la hora de traducir el trabajo del natural o sea primero ejercitar la observación y luego pasarlo a la mano pasarlo a la mano requiere mucha práctica como tiene nuestra queridísima dibujante acá a cargo de la demo nuestro consejo es que trabajen lo más posible el natural porque es el gran maestro de todo tipo de trabajo e inclusive en la fotografía se puede descular o develar mucha más información que está muy simplificada y muy empujada en valores muy reducida si uno trabaja mucho del natural ¿no? o sea cuesta más cuesta habituarse a imaginarse la idea del vidrio y todos estos recursos que está haciendo Valentina están sí o sí ejecutados sobre la operación de visualización de un vidrio que te separa de ese modelo porque si uno rompe el vidrio no podemos llevar al papel que es plano la imagen que estamos viendo tridimensional ¿no? Sí totalmente eso que dijo Abus de practicar es súper importante porque uno no puede aprender a dibujar sin dibujar ¿no? es muy necesario y aunque nos dé fiaca nos dé miedo porque uno dice ay no ya ya me va a salir mal no quiero hacer esto no quiero hacer aquello siempre sirve equivocarse sirve más que acertar así que está bueno tenerlo en cuenta en el momento de ir con el dibujo y aprender una disciplina sí también Valen está bueno agregar que tenemos una formación no sé si ocurre en todos los países pero que en general una formación muy contornista muy buena la imagen del vidrio nos dice Julio lo leo pequeñito pero ahora lo puedo leer completo Julio ¿cómo estás? se le llama vidrio o plano pictórico o plano visual son sinónimos esta idea de vemos un vidrio que es perpendicular a los rayos de la visión cruza los rayos de la visión y uno se apoya trabando la mano en ese vidrio para tomar las direcciones una cosa importantísima que Valen dijo es la idea de la pausa ¿no? uno toma una dirección y hace una pausa para luego corroborarla es algo también bien importante porque uno si toma la dirección desde el vidrio y la pasa directamente el cerebro está viendo y los ojos en esta combinación tan dual que tienen lo que hace es mover el lápiz según ve la línea con lo cual para no repetir la línea que uno ya hizo se apoya en el modelo se corrobora la dirección o la angulación que generan esos puntos esa abstracción de ese modelo y luego se pasa hacia el dibujo pero primero por blanco o sea cualquier otra zona de pausa o descanso para luego corroborar en la zona ese pequeño boxes o parada de descanso o de restauración es muy importante para poder corroborar para que no se repita la línea esto es algo que digo porque uno suele tomar y pasa directamente y al pasar todo el tiempo directo siempre te dan los cálculos no decís pero pará no se parece el modelo o sea la pausa es fundamental para que uno pueda corroborar y más que nada con las direcciones que son algo muy poco exacto que se mueve mucho ya que primero si hay un espacio muy grande entre la hoja y el modelo que estamos viendo se pierde información en el traslado y además uno mueve la mano no se puede fiar mucho de esta herramienta como tal vez de las ortogonales o de las proporciones ¿no? Sí, exacto está bueno nosotros en el taller sugerimos arrancar con direcciones con diagonales porque ayuda a romper el hielo para arrancar a dibujar es muy dinámico pero es poco preciso las ortogonales o sea el uso de verticales y horizontales en el modelo tomando como parámetro quizá el soporte que suele estar a 90 grados no un papel nos ayuda porque es más específico aunque es un poco más complejo de imaginar esta grilla en el modelo ¿no? también está el uso de la plomada que es mucho más preciso no sé si la ubican este elemento que tiene cualquier elemento de peso donde uno conecta un piolín puede usarse como plomada para ver en esa caída por gravedad en dónde coloca esa caída gravitacional digamos por ejemplo hacia el medio del objeto para ver qué te queda en un hemisferio que te queda en otro y esa es una plomada perfecta ¿no? sobre el modelo digo esto porque cuando uno arroja una ortogonal ya sea con aguja o con lápiz empieza a pasar esto de que quizás la ortogonal no es perfecta pero te vas acercando a una idea más certera y más armada y más comparada de mayor análisis de lo que estás observando o sea que en términos como idea global para que se vaya entendiendo sobre todo insisto para quienes nunca lo hayan usado a otros por ahí pobres que tienen que tapar los oídos para no escucharlo de nuevo pero esta idea de que las ortogonales son muy importantes muy específicas y un poquito más complejo de incorporar pero son todas operaciones hechas sobre el plano pictórico o el vidrio ¿no? sí está bueno incorporar y preguntás a la que hizo Vale del patrón fundamental esto y la idea del patrón mediano para que no entre ni muchas veces ni pocas veces y después se puede cambiar de módulo como decía Valen para hacer un dibujo más específico pero lo ideal cuando uno comienza a dibujar que no es tu caso Vale es que el módulo sea el mismo para no generar confusiones digamos ¿no? sí por eso hay que encontrar un módulo que nos sirva en general en toda la figura ¿no? por ejemplo tal vez el maxilar ¿no? o puede ser también un espacio negativo ¿no? como toda esa toda esa especie de oscuridad que hay en la mandíbula también nos puede venir bien o la parte sombreada ¿no? ¿cuántas veces entra? uno dos dos veces y media entonces yo ya sé que mi espacio sombreado tiene que entrar dos veces y media en todo mi cráneo si hay alguna duda sobre las proporciones que son lo más de lo más difícil es la creme de la creme lo más importante en el dibujo casi sean bienvenidas las dudas creo que Valen como idea está bueno pensar que el módulo o ese patrón que va a organizar la armonía proporcional de todo el encuadre o toda toda la composición debería ser o aconsejamos que sea básicamente mediano y nítido son dos cosas bien importantes y una tercera cosa que se podría agregar que también ayuda al dibujante es que esté medianamente adelante porque un módulo que está retrasado también cuesta medir el ojo va a tener que hacer foco y fuera de foco constantemente con lo cual y va justamente no ser nítido o sea que un elemento o cosa a pensar para la elección del módulo y ese objeto que se va a multiplicar en el alto y en el ancho para ver cuántas veces entra digo esto porque se va a multiplicar en el alto y se va a multiplicar en el ancho cuando lo vamos acostando ayuda a pensar que tiene que ser necesariamente nítido a veces las sombras tienen una calidad de borde muy difusa y dificulta la proporcionalidad de esa forma dependiendo de cual sombra sea puede ser idónea para uso como módulo o no y luego cuando uno se acostumbra incorporarlo mucho puede ser cualquier elemento el módulo el punto está en ver con claridad dónde comienza dónde termina ese módulo recordarlo chequearlo constantemente y saber que una cosa muy importante es que una cosa es lo que va a medir en el lápiz lo que va a medir nuestro lápiz otra cosa es lo que va a medir o sea en el modelo que sería nuestro lápiz y otra cosa es lo que va a medir en nuestra hoja la cuestión es cuántas veces me entra esa parte en el todo me entra 3x4 de alto y ancho y que esa misma cantidad de veces también opere en el modelo y opere en el soporte digo esto porque una de las cosas que suele pasar también muchas veces es que al trabajar del natural solemos pasar esa medida que es muy minúscula con la distancia que contemplamos del objeto traducida literalmente al soporte con lo cual ese módulo quizás tiene 3 centímetros 2 en la distancia hacia el objeto y uno podría hacer una gigantografía de ese cráneo y trabajar también con proporción con lo cual lo que tenemos que hacer es amplificar nuestro módulo en nuestro soporte papel y que entre la misma cantidad de veces que entra en el modelo o sea que por ahí en el modelo entra 2x3 y es mucho más chiquitito en términos de dimensiones de dimensiones específicas como centímetros por ejemplo 2 centímetros y en el soporte quizás en el soporte papel entra 6 veces ¿no? entra 6 centímetros quiero decir mide más mide el doble pero el dibujo va a ser mucho más grande y la proporción grupal va a estar nada porque entra la misma cantidad de veces ¿esto se entendió o es una chinada total? ustedes me dirán y pueden abrir el micrófono por favor díganos que no sirve si es que no lo entendieron sí, sí, sí para mí es claro pero bueno nada me pareció buena aclaración esto de que no sea el mismo que o sea puede ser el mismo o no quizás la primera vez que uno dibuja del natural conviene que sea el mismo aunque te quede un dibujo pequeño ¿no? porque si uno estira el brazo toma ese módulo o esa proporción de medida esa unidad o este patrón esa parte que elegimos para multiplicar y ver cuántas veces entra conviene al principio quizás que sea que mira lo mismo ¿no? que después la pases al papel y sea la misma cantidad de centímetros pero después está bueno ir independizando eso y solamente transformarlo a proporción que es de lo que se trata ¿no? quizás en el papel mide 6 centímetros y en el modelo mide 3 pero te entra la misma cantidad de veces tanto en el modelo como en el soporte perdón la repetición pero esto me parece algo igual en la práctica es mucho más fácil de ver ¿no? algo importantísimo algo importantísimo re difícil desde la abstracción del pensamiento pero re mucho más sencillo desde la práctica y para quienes no dibujan si después ven grabado este video o como sea pruébenlo porque van a ver la enorme diferencia esto va a hacer que puedan tomar decisiones sobre el tamaño final que quieren de su dibujo ¿no? qué tamaño final quiero o deseo siempre y cuando respete esa proporción de cuántas veces entra esa parte en el alto y en el ancho lo mismo lo mismo el paquete ¿no? es súper importante porque la verdad es que en plástica del colegio a uno no se le enseña a hacer y es la base de todo dibujo ¿no? después justamente yo veo todo el tiempo cómo sucede que se nos agranda más la figura de lo que queremos se nos pasa de la hoja nos pasan ciertas cosas que no nos enseñaron a dibujar con un solo contorno una sola línea a dibujar también no lo de adentro sino solo desde afuera el contorno externo y son cosas que quedan en la forma de observación también entonces está bueno aprender estas herramientas si es que nos interesa dibujar para poder también observar de otra manera bien bueno pronto igual estuve yendo muy rápido me parece ustedes cómo lo ven díganme estoy empezando a emblocar las sombras que son súper importantes porque gracias a la sombra y a la luz tenemos lo que se llama el volumen gracias al contraste los cambios de plano podemos lograr la profundidad en el dibujo estoy empezando a contornearlas para después ir entrando en el valor que ya es otra cosa también bastante compleja y bueno hoy se van a ir con un montón de información en la cabeza pero lo bueno es que va a quedar grabado y también que al tener estas herramientas y ponerlas en práctica van a ver que es más sencillo de lo que parece integrarlas no house sí completamente estaba pensando en muchas cosas primero está bueno pensar en cómo se se fue armando desde la geometría desde la intersección de las líneas que se ve claramente en la pantalla y eso me encanta porque esto en la clase potencial es mucho más difícil de ver porque uno no se puede poner en los ojos del docente de cómo se pasan y se transcriben las direcciones creo que eso ayuda muchísimo también pensar en algo que no estamos comentando antes de hablar un poco más del mundo de la luz y de la sombra que es de lo más importante porque estamos pasando esta información que tiene un volumen que tiene una una fuente de luz una orientación lumínica la estamos planimetrías es un proceso muy complejo que hace el cerebro realmente uno a veces lo desestima pero es realmente complejo el simplificar resumir yo haría especial hincapié en que la primer cosa para adentrarnos en el mundo bueno del dibujo y del claro oscuro en particular o sea del sombreado sería aprender y acostumbrarse a entornar los ojos esta cosa de que el sol te orada a los ojos y vos tenés que entrecerrar para poder observar mejor simplificar o quienes usan lentes y vean un poquito nublados sin los lentes les recomendamos para hacer específicamente claro oscuro y ver la zona o ver el modelo al menos quitarse los lentes porque ayuda mucho bueno de hecho la cámara acá como está fuera de foco en el cráneo nos viene muy bien porque organiza las zonas de luces y de sombra pero una cosa más está todo calculado está todo calculado que no pasa viene realmente muy bien ese fuera de foco porque es justamente lo que queremos hacer cuando entornamos porque acá lo tenemos por cámara pero quien lo ve en vivo que en este caso sería Valentina tiene mucha más información que evitar de hecho creemos que lo más difícil en pintura y en dibujo es acostumbrarse a simplificar y reducir y aprender a decir lo mismo o lo elemental o lo ineludible digamos de ese objeto con la menor cantidad de información posible este día un poco griega antigua de menos es más de que quizá con uso de lápiz uno puede inclusive a nivel recursos traducir lo que está observando esa simplificación se traduce en un montón de esferas de observación y también técnicas por ejemplo el primer vistazo el tratar de volver y recuperar la unidad de la simplificación de las masas de luces y de sombra cuando uno entorna los ojos con lo cual creo que un gran consejo es tratar de cada vez que uno se pose sobre un modelo y también una fotografía o una imagen de referencia pictórica plana entornar los ojos para poder simplificar y reducir la información totalmente perdón no pero yo podría hablar infinitamente eso es un problema digo que te digo usted no, iba a decir que sí justamente entrecerar los ojos sintetizar la imagen ver qué es oscuro qué es claro qué es lo que en realidad vemos para no ir a los detalles qué es lo que siempre uno quiere ir y también algo muy importante es cuando uno va dibujando y también va valorizando ir avanzando en conjunto ¿no? ver toda la composición ¿por qué? yo pónganle que yo estoy haciendo un retrato con carne piel y todo lo que tenemos en la cara y hago un ojo que me fascina con el detalle el brillo para chuparse los dedos y resulta que empiezo a ver otras masas del todo y veo que va más a la izquierda y bueno ahí nos queremos romper todo queremos romper el atril romper el lápiz romper la hoja y resulta que podíamos llegar a esos detalles trabajando en conjunto perdón voy a tomar agua la voz la tengo medio muriendo la voz ir en conjunto para que no nos pase eso ¿no? y no queramos después dejar de dibujar porque la idea es que nos facilitemos esta disciplina tan difícil por así decirlo al principio más que nada entonces ir avanzando en conjunto tanto en el dibujo como en el valor porque también lo que nos puede pasar en el valor cuando hablo de valor quiero decir todas esas oscuridades y claridades que vemos en el modelo sin el color ¿no? sin lo que es amarillo rojo azul verde lo que tratamos de encontrar es la oscuridad y la claridad si yo paso una foto del modelo a blanco y negro voy a tener los valores sin los colores a eso se le llama isovalencia ¿no? los dibujantes y los pintores lo que solemos hacer lo que suelen hacer si es que yo no entro dentro de las características del oficio es traducir mentalmente calcular en nuestra cabeza qué valor tiene lo que estamos viendo ¿no? a pesar del color qué es más oscuro y qué es más claro en relación por ejemplo yo veo que esto es oscuro o sea la cuenca ocular y esto también tiene una sombra en la parte de atrás del cráneo pero qué es más oscuro que está bueno saber yo sé que la sombra de atrás del cráneo es más oscura que la cuenca ocular la cuenca ocular es más oscura que donde está pegando la luz directamente que es en los dientes por ejemplo en la frente y en los pómulos ¿no? es muy importante las relaciones porque ¿qué pasa? si yo entro con el valor sin tener en cuenta esas relaciones empiezo a oscurecer todo y después resulta que oscurecí un montonazo y todo lo demás se me ve más claro entonces tengo que oscurecer el doble todo lo otro para que en relación me dé cómo está si yo entro y oscurezco muchísimo la luz voy a tener que después extraer con la goma o oscurecer el triple todo lo que es la oscuridad ¿se va entendiendo a lo que voy con lo que nos estamos metiendo en valor? avísenme cualquier cosa a veces soy muy repetitiva Agus decime si se entendió la explicación por favor sí perfecto se entiende bárbaro Valen ay qué bueno Sil ¿cómo estás? todo bien observando y tratando de dibujar también un poco buenísimo igual lo tenemos grabado lo vamos a poder ver 500 veces me van a odiar una cosa maravillosa está grabándose creemos que va a llegar a grabarse creemos que va como grabamos todas las clases pero como nunca se sabe con la maldita tecnología que es nuestro gran dios de nuestra contemporaneidad pandémica no aseguramos nada por lo pronto se está grabando y les debería llegar por el grupo para revisarlo o trabajar en la en la semana Julio estás preguntando andás a ver esa pregunta hasta bien nos pasa un minuto si te referías a cuidar el blanco pregunta Julio Melto Julio Melto sí si yo me refería al hablar del valor a cuidar el blanco esa es la pregunta suponemos podemos contestar esa pregunta y Julio cualquier cosa nos dice sí dice que sí ok perfecto bien no es cuidar el blanco sino cuidar todo tener en cuenta que si avanzamos en conjunto vamos a poder mantener esa relación que es muy importante que es más oscuro y que es más claro no no es que en el grafito siempre hay que cuidar las luces en particular porque si se ensucian es más difícil volver que ya haber prevido eso pero en el grafito es bastante sencillo aclarar porque tenemos goma y eso ayuda muchísimo no como en la acuarela que sí tenemos que guardar el blanco de la hoja bastante más que nada porque el blanco de la hoja al ser transparente la acuarela es nuestra luz no es nuestra luminosidad ¿se entendió? dice que sí Julio tardo una pizca tardo un microsegundo porque me silencio y me abro me silencio y me abro me silencio y me abro me silencio lo peor es que te pones re nerviosa porque decís ay quiero contestar porque va a pensar que no estoy no, no no tardo tanto como para que pase eso pero ahí va ahí te voy respondiendo trato de no dejarlo abierto para que no entre el mate que estoy tomando por ejemplo y ese tipo de situaciones Sergio dice que sí y Julio dice que sí perfecto bien voy a ir entrando en el valor eso que estuvimos hablando entonces de la isovalencia ir calculando el color al valor después luego dentro del color que vamos a ir viéndolo en los otros encuentros más que nada en el último vamos a ver que dentro del color bueno está no la oscuridad sino la saturación sino la intensidad de ese color pero la oscuridad está en lo que es el valor el claro y el oscuro o sea lo despegamos del color bien voy a ir entrando entonces en el valor les voy a ir mostrando que yo tengo los lápices preparados como los preparamos con trincheta pelamos la punta la mina para despejarla y poder ir avanzando de esta manera y también usamos lija ¿para qué? porque así vamos avanzando más rápido en los espacios y también es más cómodo para nosotros porque tenemos más alejada la mano y no pasamos por el dibujo la mano que después nos queda todo negro acá no sé si les ha pasado bien voy a ir entonces a valorizar con este que estuve dibujando y después voy a pasar a lápices que son más oscuros quiero decir más blandos ¿no? del H al B o sea de los H a los B que es la escala de lápices no sé si alguna vez vieron en la escuela o en las facultades o donde tienen contacto con lápices que acá en la puntita dice HB 2H 2B 8B ¿no? esa es una escala de duros a blandos de claros a más oscuros ¿no? básicamente bien voy a empezar a valorizar voy a ir en una dirección luego voy a ir a meterme en otra dirección para entrecruzar los trazos avíseme si estoy yendo muy rápido no eso una lo que vi es que hiciste una un chequeo antes de valorizar hiciste un chequeo general de las proporciones ¿cierto? yes perfecto estoy chequeando ahora seguramente si veo algo siempre trato de estar observando en conjunto ¿no? a ver si está funcionando si veo algo lo voy corrigiendo ahora ya en el valor pero por lo que estoy viendo siempre hay cosas para corregir obvio nunca nos sale igual por lo que estoy viendo ya puedo ir metiéndome con el valor y corrigiendo desde ahí más con mancha y iba a decir algo que no me acuerdo qué era pero bueno pero sí trato de ir más que nada con cuidado aunque a veces me pongo nerviosa más que nada cuando estoy mostrando algo y avanzo muy rápido eso suena algo que no está bueno pero igualmente para que vayas teniendo noción porque sé que el dibujar hace que perdamos completamente la noción del tiempo que nos viene muy bien son 19 y 50 horas en la Argentina ok estamos bien de tiempo porque queda todo todo el tramo del valor yes la idea era como son dos horas tratar de que termine puntual para que todos podamos ir a dormir o a tomar el té y a descansar y a dibujar si es que les dan ganas de dibujar bien trato de darle una capa una entonación a toda la hoja más que nada porque no hay nada tan claro como el blanco de la hoja entonces trato de empezar ya desde el valor trato de valorizar un poco toda la hoja mientras Valen va dibujando hago un par de recordatorios si te parece bien respecto a la mecánica que estás usando lo que está haciendo Valen es armar una malla de valor una primera costura grupal con lápiz preparado esto de preparar el lápiz sabemos que da mucha fiaca nosotros lo relacionamos con el monje Zen de Aguada Japonesa donde uno arma la viscosidad de la tinta proyectando el elemento que va a trabajar quiero decir el preparar la punta es parte del proceso y el ritual natural del dibujar y del pintar sobre todo en este caso del dibujar se puede hacer la punta súper cónica súper aguja casi para asesinar a alguien que viene bien poder asesinar a alguien con la punta de un lápiz no nos van a culpar tan fácilmente pero es importante que tenga una punta aguja para hacer ahí va para hacer precisiones y lo que digamos la trincheta la trincheta o el cúter en realidad el cúter es una marca pero la trincheta lo que va a hacer es ocuparse de la madera quitar y extraer con trincheta la madera exponer y desnudar lamina que está compuesta de grafito y de arcilla básicamente y luego a esa punta lo que vamos a hacer es redondearla con lija o lima de uñas que es un excelente reemplazo también hay en artísticas que se comercializa de forma regular la lima para dibujantes que básicamente es una lima de uñas o una lija al agua de 180 o 220 de gramaje esto es para que tampoco hiera o rompa demasiado el perfecto o la demostración la verdad es medio esa de 220 fenomenal si igual está medio desprolija la corté con la mano así nomás porque es medio finita digamos en textura tiene poca textura si totalmente cuanto más grande el número menos textura va a tener entonces más sutil va a ser ese refinado de la punta una cosa que quiero aclarar Valen porque me parece también medular es que si uno solo usase la trincheta para preparar ese lápiz esa punta quedaría con aristas con lo cual va a escupir grafito cuando dibujas por eso la importancia de para no tener ni montículos ni acumulación indeseada en el soporte papel es importante usar la lima de uñas o la lija para unificar y hacer una punta bien tubular larga pero no demasiado larga esto va a depender de la calidad si usamos lápices Mars Lumograph los azules de Stadler que son los que más recomendamos la graduación entre uno y el otro es mucho más útil y permite primeramente que si se cae no se quiebre esa punta que uno prepara está justamente fabricado y confeccionado para hacer estas preparaciones de punta aguja y no la punta Roma que sería la punta redondeada en la que vienen los lápices cuando uno los compra en una artística así que la preparación va a permitir acumular de manera más homogénea el grafito nos va a permitir trabajar áreas más grandes o sea valorizar áreas más grandes y eso va a ayudar muchísimo a agilizar el proceso y a generar mallas más sólidas de costura entonces no va a aparecer esto de tengo que rellenar demasiadas áreas y otra cosa que está bueno nombrar respecto a la hay una idea que es que uno usa mucho cuando comienza un taller o cuando comienza a trabajar de forma si se quiere más profesional o con hábitos más académicos es la idea de la empatía con el dibujo o sea sugerimos que el dibujo no sea demasiado más grande que el tamaño del natural lo que estamos observando o sea más o menos que ande en el tamaño del natural ¿por qué? porque uno necesita cierta distancia de los ojos al dibujo y estamos muy cerca como dibujantes del trabajo con lo cual es importante que uno pueda dominar como una suerte de Dios ese dibujo que está haciendo y puedas ver las relaciones si el dibujo se escapa de esa relación de distancia que tenés hacia el soporte o hacia tu papel tu dibujo vamos a tener problemas de proporciones inevitables tiene que ver con el fenómeno de la observación ocular digamos la distancia es muy importante si el dibujo es muy grande hay que trabajar a distancia mayor si el dibujo es más o menos a empatía de la referencia en este caso del natural del cráneo va a funcionar todo mucho mejor las relaciones van a funcionar muchísimo mejor vamos a poder hacer las mismas comparaciones que observamos en el modelo bien una cosa más que quiero decir que recién estuvo hablando AUS también es súper importante importante no pero es preferible que más que nada al principio uno haga dibujos más que nada chicos porque valorizar va costando uno va de a poco con el grafito con paciencia ahora yo estoy yendo rápido más que nada por el tiempo pero uno tiene más control en los dibujos chicos entonces primeramente está bueno empezar con dibujos más pequeños también para poder abarcar más el espacio con el valor más sencillamente y que no debemos dibujar ¿no? ¿qué más iba a decir? bien bueno ahora lo que voy a hacer es utilizar un poco de papel higiénico para esto yo soy medio adicta a usar papel lo recontra recomiendo igual me ayuda a coser un poco más estos trazos que voy haciendo estas manchas y a mí me gusta mucho porque más que los dibujos contorneados yo soy más del team atmosférico o sea los dibujos de contorno tienen más líneas se notan más los bordes están más marcados es más cerrado ¿no? y los dibujos atmosféricos son más abiertos en ese sentido más de mancha y creo que está bueno y me parece súper didáctico también de probar ambos e ir encontrando un punto medio que nos guste también depende de cómo querés que sea el dibujo ¿no? ya hay veces que quiero que sea más contorneado y hay veces que quiero que sea más atmosférico pero está bueno probar por eso ambos experimentos escucho un ruido bastante fuerte ¿cómo vale? no entendí solo fuerte pero no entendí la frase completa perdón que escucho un ruido escuchaba un micrófono me parece Valeria Sorcinelli cuaderno acomunicado yo estoy policía de micrófonos y no me di cuenta de ningún ingreso de micrófono ahí hacen una pregunta por el chat ahora la voy a leer veo que hay una pregunta ahí pregunta Mónica ¿cómo sabemos en qué momento cambiar la graduación del lápiz para los sombreados? hermosa pregunta bien bueno yo ahora me metí con un 3D ¿por qué? primero porque estoy un poco apurada no apurada pero sí pensando en el tiempo es una la verdad de las de los gajes de hacer una demostración online pero yo me voy dando cuenta primero cuando veo que ya no me está sirviendo el lápiz que no puedo oscurecer más con ese mismo lápiz entonces empiezo a buscar otro tipo de oscuridad y también cuando ya cuando uno está usando un lápiz muy duro como yo recién estaba haciendo antes empiezo a notar que que la claridad ya abarcó todo mi dibujo y estoy buscando otro tipo de oscuridad que ahora la estoy poniendo en la sombra ¿no? y que llegó la hora de cambiar de lápiz creo que acabo de repetir lo mismo que había dicho antes pero busco eso y cuidado con estar con un lápiz duro porque el lápiz duro puede rayar la hoja no sé si vieron alguna vez que medio que se les hunde al estar usando el lápiz con la punta en la hoja se les hace un hundimiento en la hoja con una línea bien marcada eso hace que la hoja se raye y después no podamos borrar bien esa línea y además se nos copie después con el grafito que ponemos arriba ¿no? si hay alguna regularidad en la tabla mismo por eso nos ponemos un paquetito de hojas abajo o en la hoja se nos puede copiar con el grafito no sé por las ramas y dejé atrás la pregunta de Mónica pero básicamente cuando me doy cuenta de que estoy buscando otro tipo de oscuridad y que ya no me está sirviendo el lápiz que estoy usando si busco algo más atmosférico suelo ir con un lápiz blando antes que si busco algo más contorneado o más hiperrealista ¿no? Aus no sé si estás de acuerdo Mónica ¿será Mónica Baudo? porque hay dos Mónicas acá y me puedo llegar a confundir luego puede hablarnos o por el chat o puede levantar micrófono es hermoso escuchar sus voces son súper bienvenidas esto de cerrar micrófonos para que justamente no les se les estropee digamos el video y no les desaparezca Valentina pero si clica en pantalla no hay problema con abrir y luego cerrar micrófonos creo que el momento ideal para cambiar el lápiz o la graduación del lápiz es cuando básicamente no tiñe ¿no? cuando sentís que no tiñe percibís que no tiñe y que está rayando que sea ese momento maldito es momento entonces de cambiar de graduación de lápiz ¿no? también podemos pensar en que hay momentos donde uno necesita hacer un salto rápido o necesitas quizá por cuestiones de cámara que se vea mayor contraste entonces cambias abruptamente de graduación en general ya que abrimos esta pregunta de las graduaciones está bueno pensar no saltar más de más de a uno ¿no? de un 2B a un 4B de un 4B a un 6B y nosotros como digamos de principios más bien académicos solemos trabajar del 2H al 4B en general y muchísimo usamos el HB el HB es un gran comodín que está en el medio de la graduación y permite mucho lugares muy sutiles muy sutiles de plantado suave donde es esa línea medio fantasmagórica que no se percibe mucho y nos viene bien porque podemos hacer muchos dibujos en uno y a su vez nos permite también cierta danza amable digamos tiene un desplazar bonito propio de los B el HB con lo cual solemos recomendar el HB para iniciarse porque no es ni tan duro ni tan blando ¿no? cuando nos vamos al mundo de los duros rayan cuando nos vamos al mundo de los blandos ensucian ese es el gran problema de los polos con lo cual la mitad viene fenomenal para moverse y luego vamos a hacer acentos ¿cómo nos damos cuenta cuando es momento de cambiar de lápiz? cuando ese lápiz no tiene lo suficiente vamos a ir moviéndonos en la escala de graduación hacia los más blandos más duro que el 2H por ejemplo un 4H tiende a rayar hay una correlación que hoy no podemos por cuestiones de tiempo seguramente expandirnos demasiado pero hay una correlación que no estamos nombrando que es la relación directa que tiene el soporte papel y el grano del papel la factura del papel con el lápiz o sea no da lo mismo usar un 2H en un grano grueso que en un grano fino o en un satinado digamos que el H va a fingir de HB o de 2B va a ser cada vez más blando va a ser más tintorio si está en un papel de grano grueso porque ese granulado propio del gráfico se va a quebrar mucho más por lo tanto va a teñir más es como pasar el lápiz sobre unas montañas unas pequeñas montañitas de texturas de grano del papel con lo cual no es que estamos hablando a iguales condiciones en estas sugerencias ¿no? usando un papel de grano medio o liso les aconsejamos el HB a medida que van probando catando como vinos otro tipo de soportes o de papeles o de granos de terminaciones o facturas pueden ir viendo qué pasa con ese HB el HB por ejemplo que es muy duro para quienes dibujan les va a resultar que raya si dibujan mucho con 2B después se acostumbran y les va a pasar que se calibran a ese lápiz si lo cambian a un soporte quizá de mayor grano van a ver que parece 2B si yo trabajo con un grano grueso y uso un HB va a parecer 2B porque va a teñir mucho más producto de las cuencas de ese papel ¿no? con lo cual está bueno nombrar que si bien hablamos de la esfera de los lápices no estamos hablando de la esfera de los papeles ¿no? ni que hablar de papel entonado papel teñido de pulpa hay un montón de situaciones específicas donde va a cambiar la relación lápiz y soporte papel pero generalmente HB también Moni está bueno pensar en las relaciones que uno quiere lograr ¿no? si quieres lograr mayor contraste quizás si te convenga ir ya es momento de cambiar de lápiz cuando ves que no tiña ahora también está bueno son ejercicios que solemos hacer mucho en el taller ir buscar la mayor cantidad de posibilidades de un mismo lápiz por ejemplo el HB hay muchos grandes dibujos de la historia del arte que se hicieron con HB con lo cual el tratar de economizar recursos y probar hasta dónde a veces se trata de para generar la misma relación que tenemos en el modelo quizás oscurecer o bajar nosotros le decimos oscurecer o bajar el fondo el espacio que alberga que abraza ese objeto oscurecer el espacio para ver cómo se maneja la relación del cráneo quizás aclarar un poco la luz para que haya mayor contraste con lo cual uno genera esa situación de contraste y como el ojo solo sabe de relaciones vas a generar una idea de mayor contraste sin haber cambiado una graduación de lápiz con lo cual hay muchas formas de trabajo pero cuando sentís que no tiña y buscas contraste rápido es el momento de cambiar de lápiz pero como todo cuando uno más se mete hacia el hondo te pone más compleja la respuesta porque va a depender de un montón de factores como qué resultado querés vos y qué querés trabajar qué aspecto querés trabajar si solés por ejemplo moverte en una escala demasiado amplia digo sos fanática de la cantidad y el puñado de lápiz te diría a ver qué pasa con solo el HB busquemos las mismas relaciones a ver hasta dónde nos llega está bueno tenerlo en cuenta acá estoy leyendo los chats buenísimo que fue bien la explicación vale bien bueno no sé cómo andan cómo lo están viendo si tienen alguna duda ahora lo que voy a hacer es de lo que habló Agus cuando uno busca una relación tal vez puede oscurecer un poco después extraer un poco la luz ir haciendo ambas cosas para encontrar esa relación que vemos en el modelo y más que nada porque yo sé que no voy a llegar a dar tantas capas en este dibujo como lo haría en un dibujo sin tener el tiempo medido voy a empezar entonces a extraer apenitas en las luces más que nada para que se note más a través del celu que se ve más claro de lo que en realidad está un poco esas diferencias de valor ¿bien? está bueno aprovechar eso que dijiste de los valores de que se ve más claro ¿no? porque una de las cosas que pasa cuando uno trabaja digo para quizá que se entienda mejor por qué tenemos esta obsesión del trabajo en el natural el trabajo con el objeto enfrente cuando uno ve una fotografía como estamos viendo ahora ¿no? que es una pantalla en movimiento y viva y somos personas atrás pero vemos una pantalla plana esa configuración está empujada nosotros decimos los valores y la cromática ni que hablar lo vamos a charlar en el tercer encuentro pero los valores están empujados la cámara salvo que esté un poco seteada que lo podemos hacer más específico en términos generales la cámara del celular tiende bueno todas las cámaras no unifocales tienden a contrastar demasiado los valores aquellos medios los valores los grises medios los tiende a empujar hacia los altos y aquellos medios bajos los tiende a empujar hacia los bajos los lleva por eso resume por eso tiene muchos valores que la naturaleza la observación directa viva de las cosas las cosas que tienen su presencia que uno trata de interpretar de hecho una de las grandes bellezas que vemos por eso quizás se nos caen las lágrimas cuando ves un Rembrandt creo que tiene que ver con el trabajo de la percepción viva la presencia que tiene también este cráneo al trabajar del natural pero está bueno pensar en todos los recursos de observación que nos facilita digamos el trabajo del natural bueno veo que está súper armando Valentina ya lo tenés cocinado el plantado de valor más o menos ahí van andando ustedes cuéntenme si quieren qué opinan si tienen alguna duda si van entendiendo por ahora las explicaciones si les sirven esas herramientas todo es bienvenido porque si no medio que nosotras hablamos solas y quiero escuchar otras voces somos muchas personas hoy quiero escuchar sus voces después tal vez pido mucho no abuso pero estaría bueno si tienen ganas de hablar son bienvenidos yo me anoté algunas cositas que está bueno agregar una hace un tiempito hicimos un vivo con Valentina que teníamos un par de problemas de eco en el Instagram fue nuestro primer vivo y recuerdo algunas preguntas que habían también ahí que podemos quizás expandir por acá y algunos comentarios que quiero hacer que son muy que son para mí poco dichos en los talleres y que son realmente necesarios si uno quiere dibujar muchos años de su vida primeramente está bueno pensar en trabajar en atril Valentina ahora está trabajando en atril tiene una tabla o un MDF o un fibro fácil arriba de un atril eso tiene un montón de beneficios no solo posturales que son importantísimos uno está mucho más derecho a la hora de pararse frente al modelo cuando trabajas sobre una mesa la inclinación es mucho mayor las cervicales sufren muchísimo las lumbares también con lo cual es muy importante tratar para cuidar el cuerpo de trabajar con atril es más podemos agregar algunas cuestiones que está bueno que siempre olvidamos pero que viene bien recordar que es hacer frenos o paradas cada 20-30 minutos para estirar un poco por muchos motivos primero por el cuerpo y segundo porque vamos a ver el dibujo con una mirada mucho más fresca y renovada es como la distancia cuando uno pide los tiempos en las relaciones necesitamos tener un par de frenos para ver cómo está leudando esa masa del dibujo con lo cual la distancia temporal y física salir del dibujo un ratito verlo de lejos comparar a lo lejos el modelo van a ver que Vale nos va a mostrar en algún momento de esta demo el uso del espejo para comparar es una técnica muy antigua de observación se puede usar el espejo o el celular para comparar y ver con mirada fresca e invertida y nueva lo que se está haciendo también para comparar y ver cómo viene el análisis del modelo el uso de la fotografía no solo de la referencia tratamos de usarla al principio y luego solo trabajar del natural y usar poquito la referencia solo como para que nos buchonee algunas cosas las que no vemos y tratar de luego en el siguiente dibujo verla del natural también hacer fotografías del propio dibujo para hacer esas comparaciones y ver cómo funciona porque la cámara justamente como pasaba antes que empuja los valores y este empujar valores es a que se reduzca demasiada información por eso el natural es tan importante porque uno ve esa información completa en el natural y cuando trabajas después de foto podés completar eso a través de lo que recordás del trabajo del natural aquellas por ejemplo toda la luz del maxilar superior y el maxilar inferior y la estructura dentaria están completamente quemadas para mí como observadora eso a Valen no le sucede porque Valen lo está viendo del natural con lo cual si yo recibo esa foto para dibujar recibo un encargo de ese cráneo con esa luz yo sé yo o cualquiera que dibuje y tenga un cráneo más o menos cerca puede pensar en cómo funcionan esos planos esa relación de los planos en relación a la distancia de la luz para completar con lo que observa del natural y con lo que recuerda de aquellas veces que dibujó del natural o sea se amplifica la observación cuando uno trabaja del natural entonces cuidar el cuerpo hacer paradas hacer distancias para lograr una mirada fresca la distancia con que se da con el alejamiento físico los frenos y a su vez el uso del espejo o el uso de la fotografía tanto del modelo como del dibujo y también podemos agregar yo lo dije pero lo reitero el uso del atril para verlo vertical ¿por qué? no solo por el cuerpo sino porque uno primero hace menos presión con la mano la mano genera oleosidad y grasa y eso hace que se imprima en el soporte van a ver que se arman aureolas de la yema de los dedos eso pasa mucho menos cuando trabajas en vertical y por otro lado la comparación es mucho más fervorosa y sagaz cuando tenemos el modelo uno al lado del otro como tenemos ahora como Valen lo tiene si está inclinada la tabla en el trabajo del dibujo van a ver que tienen distorsiones de perspectiva propia de la visualización o del punto de vista del observador dibujante si la tabla está colocada arriba de una mesa voy a tener distorsiones en cambio si yo hago esto si lo tengo al modelo y al dibujo al atril y el dibujo ahí es mucho más fácil hacer comparaciones y no tener errores de dibujo esto no quita que después podamos bajar esa tabla con el dibujo y poder hacer quizá mayor presión y una cosa más Valen que está bueno decir esto lo recuerdo del vivo que alguien había preguntado y quedó bollando en esas preguntas que es el uso del stick o el uso del palillo el tiento o papel secante para trabajar y no ensuciar el dibujo no engrasar el dibujo tener más dominio y control en los detalles no sé si querés mostrarlo y contarnos qué es eso Sí bien está bueno cuando uno va haciendo el valor trabajar con un papel debajo de la mano para que no suceda esto que pasa cuando rozamos que nos queda después todo graspito por acá y además engrasa y mueve los valores con el calor que hacemos porque el grafito se mueve con el calor que efectúa en el roce por eso el papel difumina y por eso también hay muchas personas que difuminan con los dedos que yo no recomiendo porque engrasan la hoja son bastante grasosos y son también lo que hace es sellar un poco esos los granos y los poros y los poros del papel y después no entra más grafito más lápiz en la hoja no absorbe más oscuridad bien entonces mientras vamos valorizando lo que hacemos muchas veces es ir avanzando con un papel donde apoyamos la mano para justamente no rozar con el dibujo y no engrasar se los súper recomiendo porque realmente a veces no tener control en el roce de lo que están rozando nuestros dedos o nuestra mano puede modificar el resultado del dibujo y puede no gustarnos después como queda por eso que se podía resolver muy sencillamente se puede reemplazar ese papel ese papel funciona como aislante entonces ¿no? sí se puede reemplazar con un con lo que se llama un tiento que se consigue en artística pero no hace falta quizás invertir un dineral en un tiento se puede reemplazar estoy pensando en el que lo que estamos usando el palillo de un paraguas desarmado no sé si ustedes lo ven porque se ve muy en sombra ahora lo puedo acercar a la cámara pero por allí tengo palillos desarmados de paraguas están cuando están rotos y tienen vieron que tiene una curvatura el paraguas ¿no? esa curvatura puede estar arriba de la tabla y uno se apoya sobre ese stick o ese tiento pseudo tiento contemporáneo exacto chimenchi eso perfecto A-N ese y uno puede dibujar y tener sobre todo no solo para ensuciar que es una gran cosa porque se ensucia el dibujo y estamos listos sino para trabajar determinadas zonas a veces igual uno con el dedo meñique aunque luego después se va a ir deformando si lo usan mucho no es ciencia aconsejable pero si usan muchos pintores lo usan pueden apoyar el dedo meñique como tiento o sea tiene papel que estaría bueno que no sea servilleta porque va a absorber la idea es que sea un papel rígido de no absorción pero puede ser así ¿no? claro así o puede ser el el tiento entonces o el pseudo tiento que podría ser un paraguas que tengan desarmado que además se va a encajar arriba va a funcionar perfectamente lo pueden usar cuando para pintar por ejemplo es fabuloso porque si en una zona fresca pueden trabajar al lado sin toquetear y sin empantanar aquella zona que todavía está en proceso de secado por lo menos superficialmente con lo cual el tiento es una cosa importante ¿no? sí bien bueno lo que estoy haciendo ahora es oscurecer más que nada el fondo porque es súper oscuro y hace también eso que resalte mucho lo que está iluminado de la figura bien si tengo problemas porque lo hice bien al margen más que nada para que pudiese entrar en la pantalla y estar cerca del modelo visualmente entonces me cuesta valorizar un poco en ese costado igual no es ningún problema pero no recomiendo que los dibujos estén cerca de los márgenes de la hoja porque eso hace que al ver el dibujo nos distraigamos y miremos más que nada esta cercanía que hay con el margen claro eso es el encaje ¿no? para ir un poco redondiendo todos los conceptos que fueron un montón les aconsejamos que lo vean grabado después para ir desglosando los elementos nuestra idea era que sea bastante intensivo y que uno puede ir asociando las palabras que generan ideas con también el trabajo del natural e ir asociando lo que vamos charlando con lo que vamos mirando ¿no? no sé qué iba a decir tú vas a decir Valentina ¿cómo empecé? me quedé mirando el encaje dijiste el aire perfecto esto que decía Valen también es el encaje es como uno compagina esa composición en este caso es un objeto solo en ese soporte es de las cosas más difíciles de hecho es la primera cosa que se entrena cuando uno dibuja es encajar encajar hacer muchos dibujos de encaje de ubicación de ese bloque en el soporte eso es muy importante para que la línea se suelte para que midas mejor para que automatices todos los conceptos para que derrompas el miedo y pierdas el miedo a equivocarte porque es necesario la falla y el dibujo es práctica pura es oficio puro con lo cual nosotros no creemos mucho en la idea del talento más allá de la accesibilidad o la facilidad que cada uno pueda tener creemos que cada uno tiene una suerte diamante que es cuestión de potenciarlo y descubrirlo pero que la técnica ayuda muchísimo a poder cimentarte y armar una base sólida de trabajo y luego le pasaremos una metralladora a esto o una topadora porque podemos ver qué nos sirve y qué no de aquello que aprendimos pero sabemos que no es una limitación técnica no es producto de una limitación técnica esto de trabajar al borde quería decir si uno trabaja muy al borde tenemos varios conflictos primero que asfixiamos el encaje o sea asfixiamos el dibujo no hay aire para recorrer en ese recorrido visual que necesita el observador y por otro lado también al estar muy al borde con el grafito se acumula la rebarba se acumula un poco de grafito sobre el borde y eso hace que se genera una mayor tensión visual en aquel lugar donde no queremos tensión visual nos queremos la tensión ¿dónde? quizá en las órbitas oculares quizá en la estructura nasal quizá en la estructura dentaria o en los maxilares no lo sabemos pero tenemos que ir decidiendo quizá en función también de la luz dónde va a colocar la mayor información o dónde va a abrir el espectro del valor o sea la cantidad de grises que generalmente en realidad siempre están del lado de la luz vamos a ver que en las sombras se agrupan es un acordeón que se achica los valores son menos menos cantidad de grises y en la luz se amplifican muchísimo los valores nosotros decimos una vieja y conocida frase que es que la luz es quien revela los objetos o sea sin luz no vemos esto que parece una zapatilla de idea ¿no? algo como muy conocido muy obvio más allá muy evidente no es tan evidente cuando uno dibuja ¿por qué? cuando uno dibuja hay algo que está bueno contarles es un poquito más complejo pero creo que está bueno porque se termina de entender este mundillo cuando el ojo mira una parte por ejemplo posamos nuestros ojos en el mundo de la sombra que tiene a esa izquierda Valentina ¿no? si miramos esa zona un rato largo las pupilas se dilatan como los gatos ustedes vieron cuando los ojos de los gatos que sé claramente la diferencia entre la pupila y el iris se dilatan cuando se dilatan recibe luz como el diafragma de la cámara fotográfica cuando sucede eso el ojo pierde la relación de la luz y la sombra y ahí tenemos un problemón se empieza a confundir digamos y no sabe bien qué valor le corresponde a esa zona o sea el consejo es estás trabajando un segmento bien pero luego anda a la unidad volvé a mirar todo el objeto para no perder las comparaciones porque una vez que dilataste la pupila en la zona de la sombra empieza a perder las relaciones grupales y crees que la sombra es más luminosa lo que realmente es con lo cual volver al grupo volver a la unidad entornar los ojos y no quedarte más de unos cuantos minutos en la zona de la sombra para no dilatar o sea la luz es quien revela los objetos si no hay luz no vemos si colocamos demasiada información de claro oscuro o sea de sombreado demasiada cantidad de grises en la zona de la sombra es una contradicción de fenómeno o sea no es lo que realmente sucede cuando uno ve un objeto porque es la luz la que hace que lo veas ergo aquel lugar que no recibe luz no hay información que dibujar por lo tanto como se traduce al dibujo usando menos escala de valor y amplificando más la cantidad de información en aquel lugar donde si hay luz ahí van a estar los acentos las frutillas del postre ahí van a estar los lugares de mayor énfasis ahí van a estar los de grados mayores los puntos de oclusión los lugares de información de contraste van a estar donde está la luz y nunca donde está la sombra es algo muy importante porque tiene que ver con la lógica de la observación o sea reproducimos con nuestros recursos que son más limitados que la naturaleza lo que hace el modelo usar más información en la luz que lo que hace que veamos el objeto si no no veríamos nada y usar mucho menos información en la sombra bien bueno no hay dudas no hay nada están escuchando están vivos se fueron ya y tiraron la compu todo y el dibujo también o andan por ahí no he tenido respuestas así que espero que anden por ahí andan por ahí estoy viendo que Hugo está dibujando hay muchos que no tienen cámara así que son Black Mirror para nosotros como Claudio como Julio como Mónica como Sebastián no Mónica Baudo el que tiene su cámara puesta Nati Maya que no la conozco Mil no no igual no no hay problema en un rato cuando vayamos cerrando si les vamos a pedir que pongan la cámara si nos conocemos desde la distancia que nos proporciona lo digital que también tiene su maravilla estoy dibujando dice Natalia pero qué hermosura que pase eso por favor increíble maravilloso Natalia Dineson Natalia Dineson Natalia Dineson sí sí Natalia Dineson fenomenal además conozco el taller de Hugo que no lo conocía lo estoy mirando acá por la cámara Pablo también creo que Pablo está dibujando porque está mirando para abajo así que imagino qué maravilla uy qué bien maravilloso hermoso no hay más no hay mayor vuelta de este feedback que ver sus dibujos viva estoy ponen acá pero el dibujo quedó a medio camino me tiene que esperar es el tiempo del dibujo es infinito acá estamos muy rápido por una cuestión de que no sea demasiado denso sabemos que estamos haciendo todo por la pantalla con lo cual tratamos de que no sea demasiado extenso en tiempo totalmente bien bueno está tomando forma esta cosa que vemos por acá vieron que yo en un momento extraje algunas luces más que nada estas que estaban por acá están medio escondidas en realidad voy a velarlas un poco para que no queden muy fuertes es muy importante tener en cuenta eso que nada de lo que está en el mundo de la sombra que es a lo que le llamamos a este lado en este caso porque es todo lo que es el mundo separado acá por el terminador que es lo que separa los dos mundos el mundo de las sombras y el mundo de la luz lo llamamos ninguna luz que está en el mundo de las sombras puede ser tan alta como alguna de las luces que están en el mundo de la luz en el mundo de la luz las luces que hay son más que nada directas son las más claras las más de valor más alto alto es cuando es un valor más claro y valor bajo es cuando es más oscuro esto es súper importante tener en cuenta es medio el lenguaje que se usa en el dibujo pero también porque muchas veces en los objetos acá también los tenemos tenemos lo que se llaman luces rebotadas que son algunas luces que aparecen en el mundo de las sombras y solemos hacerlas más claras de lo que en realidad deberíamos como decíamos antes los valores trabajan en relación entonces cuando vemos una luz en el mundo de las sombras o sea rodeada por oscuridades se ve más clara de lo que en realidad es esto es muy importante de tener en cuenta porque es muy muy normal y suele pasar siempre que nos pasamos de claridad en esas luces rebotadas no a us y eso lo que hace es que se aplane la figura porque estas luces se vienen hacia nosotros cuando en realidad estas son las luces importantes que deberían gracias a que son las más claras venirse hacia nuestros ojos es de las cosas más difíciles de acostumbrarse estoy leyendo el chat no entendí un comentario si quiere abrir micrófono Sebastián manda un chiste de negro no entendí si por eso no lo leí pero si quiere abrir micrófono nos cuenta Sebastián Gutiérrez creo que estamos compenetrados con tus conocimientos y observando a Alan dice acá Mónica así que lindos comentarios por allí por el chat bueno respecto al mundo de la luz y el mundo de la sombra crucial esto que comentaba Alan es lo más difícil de acostumbrarse que es resumir la información y no agregar luces rebotadas hay muchas operaciones Alan hablaba del contorno del contornismo que no es la palabra técnica pero la suelen usar mucho para que se comprenda mejor básicamente es la lógica de la forma tenemos la lógica de la forma y la lógica de la luz Valen comenzó con una lógica mucho más morfológica quiero decir una lógica de estructuración y luego la fue llevando a una lógica más atmosférica o más de la luz para que se comprenda mejor van a ver que hay dos tipos de estéticas visuales y de formas de entender y comprender el mundo y de observarlo que tienen que ver con la lógica de la luz si pensamos en los dibujos de Seurat o en las pinturas de José Eidelman por pensar en algún contemporáneo hay tantísimos o en las pinturas de Rembrandt podemos poner o contraponer las pinturas de Rembrandt para que todos tengamos una imagen mental con las pinturas de Velázquez por ejemplo o de George de la Tour para poner dos mundos bien diferentes a Caravaggio por ejemplo como el mundo de la forma la lógica de la forma que es mucho más de contorno y a los dibujos de Seurat o la pintura de Turner para poner otro gran en este caso un pintor inglés en esta idea de la lógica de la luz versus la lógica de la forma como uno puede agrupar entornar Turner resumir la información y como uno puede más bien trabajar la forma por sobre el valor si bien obviamente que cada pintor tiene periodos que va compartiendo y se pone un poco más contornista o corre un poco más hacia el lado de la luz van a ir variando igualmente cada uno tiene una cierta de predilección una suerte de predilección una suerte de forma de observar y también se puede trabajar esto claramente la forma que apeló Valen es el principio de trabajar cierta geometría ¿por qué digo esto? porque uno podría haber arrancado tranquilamente desde un valor gris medio empañando entornando o tiñendo o entintando todo el soporte y luego podríamos ir levantando las zonas de las masas de las luces y el cráneo iba a aparecer indefectiblemente ¿qué hubiese pasado? se pierden más las proporciones se pierden más las relaciones grupales cuesta más abstraer la forma y quizás para que uno dibujas es un poquito más difícil ¿no? pero ¿qué tiene de pro? y se agrupa mucho más se arma mejor la red uno compone mejor la imagen la decodifica en menor tiempo en menor tiempo uno ya sabe que es un cráneo y tiene ese clima ese clímax y esa atmósfera también que tiene su belleza ¿no? contra la morfología o la que son más topográfica de encuentro del volumen que por ahí tiene los dibujos por ejemplo de Steven Azael en contemporáneo que son mucho más topográficos ¿no? quiero decir hay diferentes formas de observación y hay diferentes formas de entendimiento del mundo y no es que una esté mal u otra esté bien no tenemos un pensamiento acá de binomios sino simplemente de tratar de comprender y ver de qué forma opera ese dibujante cuál es su menester y cómo qué nos viene a bien a nosotros sugerimos fervorosamente potenciar las facultades que tengamos de observación ya sea de lógica de la luz o de lógica de la forma y también explorar la opuesta porque nos va a dar por ejemplo quizá en un espacio queremos ser más atmosféricos y trabajamos con una lógica mayor lumínica digamos más bien de la luz y quizá hacia adelante en las órbitas oculares por ejemplo queremos ser un poco más de lógica de la forma para que se distinga y busque más el afuera con lo cual está bueno pensar que hay un montón de formas de observación pero básicamente son dos esferas y de ahí hay un montón de submundillos que van a ir conociendo estrategias de trabajo esta es una muy académica quizá no tanto el desarmar con secante porque hay muchos ortodoxos que no lo aconsejan demasiado básicamente porque en cera el grafito pero tiende a unificar muy bien los valores y es parecido al efumino solo que el efumido lo usamos más para un segmento en particular es básicamente papel prensado para quitar extraer esfumar o fundir el punto es que hay que tener muchísimo cuidado con el uso del secante o la servilleta o el papel higiénico que sería lo mejor porque tiene menos textura no sean adictos no sean adictos al papel como yo o hacerse adictos en su justa medida que no sabemos si serían adictos entonces pero básicamente si uno usa mucho secante lo que va a pasar es que pierde el control y los valores se fuman demasiado y el dibujo se pone blando pierde estructura con lo cual lo que está haciendo Valen todo el tiempo es desarmar armar desarmar armar la lógica que vamos a usar también en la clase que viene o en el encuentro que viene es el arrancar desde el dibujo pero ir desarmando y armando trabajando la idea de las capas también la idea de grasa sobre magro en el óleo como algunos conceptos fundamentales y para entender mejor eso también es muy importante haber presenciado digamos este encuentro porque lo que hace es ejercitar el ojo y luego interpretar mejor una técnica un poquito más compleja en términos matéricos que es el óleo pero las bases y la observación y la simplificación de mundo luz y mundo sombra son esencialmente las mismas ¿no? Sí y por eso es tan importante también si uno quiere hacer una pintura figurativa tener una base de dibujo ¿no? porque gracias al dibujo cuanto más sólido es más sólida es la pintura también ¿no, August? Completamente se pinta como se dibuja decía nuestro querido Párramon escritor de varios libros muy preciados y coincidimos con esa escuela también fue Ingres quien escribió en un diario que si pondría en su taller algo así no lo recuerdo textual o literal si pondría un cartel que diga escuela de dibujo estoy seguro que saldrían de allí grandes pintores hay algo de eso ¿no? si bien son lógicas que tienen sus distinciones por lo menos en lo que nos respecta que es pintura figurativa dibujo figurativo más bien académico es bueno tener es muy bueno y muy necesario porque se agilizan todos los procesos entender el color por ejemplo sin haber pasado por valor por eso lo pensamos en tres segmentos de grafito al óleo pasando por óleo monocromo blanco y negro y luego óleo color para interpretar y entender mejor cómo es esa llave del color la primera porción de esta torta del color es el valor con lo cual si uno entiende el grado de oscuridad y lo puede traducir a esa isovalencia va a ser todo muchísimo más sencillo todo es la génesis es esta es dibujar mucho del natural para que todo lo demás sea muchísimo más fructífero digamos ¿no? Sí y también esto de avanzar en conjunto lo mismo en la pintura también podemos pintar una nariz que nos queda preciosa y resulta que va más arriba más abajo estar todo el tiempo chequeando los grandes paquetes como las direcciones de acá atrás todo el tiempo las estoy chequeando ¿y qué más? nos ha faltado algo hay algo que no hayan entendido que quieren que repitamos alguna duda son bienvenidas estoy sacando algunas luces en este momento unas luces que me ensuciaron un poco y quiero volver a sacar voy a ir más por un dibujo más que nada contornista para que podamos ver los dos extremos esto que decía yo creo que personalmente opino que el dibujo tiene mucho de desarmar y volver a armar y la pintura también y que eso lo hace más sólido y también se nota más trabajado y creo que es más sencillo también de entender la morfología de su objeto o persona desarmar volver a armar estar todo el tiempo dibujándolo por eso a veces pasa que uno está dibujando y pasa el papel o se da cuenta de que se le ensuciaron las luces y dice ay no lo tengo que dibujar de nuevo pero lamentablemente les voy a dar la noticia de que todo el tiempo se nos salen las líneas se nos borran se nos cambian y queremos y tenemos que reconstruir de nuevo partes del dibujo si no es todo el dibujo de nuevo pero yo creo que re vale la pena porque en cada plantado realmente cuanto más veces los plantes más fácil sale y también mejor en mi opinión más sólido se nota cuando alguien fue conociendo el objeto o persona que estaba dibujando y cuando es la primera vez que lo dibuja ¿cómo lo ven? pueden ser sinceros yo los escucho no sé qué hora es 8 y 40 tengo 20 minutos sí ¿quién anda por ahí? ah Sergio ahí se escuchó ¿cómo andás? ¿podemos repetir en orden de uso los tipos de lápices que usaste para el sobre todo el sombrero perfecto hermosa pregunta bien comencé con este 2H para el plantado y le di una capa de valor luego fui directo al 3B porque me atreví a ir directo a hacer un salto bastante grande y fui al 3B más que nada por la velocidad porque necesitaba empezar ya con una oscuridad un poco más fuerte que se pudiera ver mejor en la cámara y para avanzar más rápido 3B y en algunas partes usé un poco del 5B la verdad es que no lo usé mucho acá tenemos el 5B entonces vamos 2H 3B 5B y después volví de nuevo al H para pasar siempre por encima algo que sirve mucho es ir tal vez con lápices más blandos que son los B en este caso el 3B el 5B 5B es más blando más oscuro que el 3B y después meterle un poco de lápiz duro para cerrar un poco más los trazos de los lápices que son más blandos ¿no? a mí me suele ayudar y me gusta mucho el efecto que da hay gente que lo usa en un orden más que nada estricto y no vuelve después pero yo creo que volver siempre tanto como decíamos de construir el dibujo volver a construirlo lo mismo lo mismo con el papel volver volver a construir desarmar y lo mismo con los lápices volver al duro ir al blanto volver al duro yo creo que toda esa combinación le da mucha riqueza al dibujo en mi opinión pero bueno yo igual tal vez no soy el parámetro pero creo que está bueno este es el 2H el 100 el duro estoy volviendo a pasarle para cerrar un poco los trazos esos que decía que hice con los lápices más duros ¿no? bien los dientes no voy a hacer diente por diente no creo que que lleguemos si trato de insinuar un poco lo que anda sucediendo por acá y más que nada toda esta parte que es más oscura ¿no? de a poco va saliendo un poco más ¿se entendió ser entonces lo que dije? como fui del 2H al 3B después pasé a un 5B que casi no usé igual y después vuelvo de nuevo al duro y al 3B y así voy moviéndome es muy buena la ¿cómo se dice? porque vos lo hacés como una tela queda como una parece una tela calculada ¿viste? sí bueno puede ser ¿la textura ser? ¿decís? claro claro exacto es como tejer una tela sí es hermosa la textura del grafito que deja eso depende de la preparación y el soporte ¿viste? si tiene grano por ahí deja más textura si el papel es liso va a dejar menos y también depende de la velocidad con la que uno lo haga y cuán paralelo esté el ángulo de la mano sobre el papel claro claro no sé cómo se ve en la cámara me parece que no se nota mucho no tiene mucho contraste en la vida real tiene un poco más de contraste díganme si se nota ya con más volumen ¿vieron cómo uno va construyendo desde las manchas oscuras que ve entre cierro los ojos veo que acá adentro aunque hay huesos y hay algunas diferencias de valor si yo entre cierro los ojos casi ni se ve ¿no? toda esa síntesis de la que hablábamos al principio es súper importante para que se sienta primero para guardar la relación de los valores y para que se sienta el volumen y la síntesis de la forma para después ir a los detalles pregunta Mónica Baudo ¿qué papel o qué marca estás usando? sí estoy usando la marca de papel Stragmore Stragmore Lumograph sí Stragmore Lumograph la idea era que fuera un poco más entonadito como más color marfil no es tan marfil pero me gusta que no sea un blanco pálido como el de la pared de mi cuarto digamos ¿no? aunque acá en la cámara se ve bastante pálido en realidad es un poco más cálido a mí me gusta que sea más que nada un poco más cálido y los papeles entonados también están muy bien porque bueno ya empezás desde un valor ¿no? pero Stragmore está súper bien también están las Canson tenemos unos bloques con August Canson de dibujo están muy buenos son más finitas las hojas tienen menos gramaje pero tienen una textura hermosa ¿no? tienen grano fino y son la verdad muy lindos para dibujar porque resbala muy bien la mano que es algo bastante importante y hay otras otras marcas yo recomiendo más que nada Canson y bueno Stragmore está súper bien si lo pueden conseguir también hay uno de Fabriano para dibujo que suele estar en las librerías que también está muy bien y si buscan tal vez algo más económico y para el principio que no quieren tener un papel muy caro ni muy especial para dibujo pueden usar el Nene que no se compara para nada en calidad de los que recién estemos nombrando pero es más económico es grande y está bueno para empezar creo que me estoy olvidando de una marca deben ser unos nervios tenía algo más en mi cabeza de hecho me lo había anotado pero tengo lejos el cuaderno estoy haciendo memoria pero bueno estas son las marcas más que nada que yo estoy usando y la verdad que estoy bastante satisfecha no sé si respondí a la pregunta son casi menos 10 si te parece bien valen para cerrar puntual hacemos unos 3-4 minutos más de dibujo si querés hacerle los retoques contraste lo que quieras puedes hacerlo en estos minutos ahí te están poniendo bellos comentarios por allí pregunta Julio el modelo ¿cómo está preparado en cuanto a la luz? muy buena pregunta el modelo ¿cómo está preparado en cuanto a la luz? creo que está como dentro de una caja pregunta Julio Melton yes sí está dentro de una caja es bastante yo creo que está bueno que está dentro de una caja que además tiene cartulina negra para que la luz no escape del objeto y no cambie mucho si quiero dejarlo hoy y volver mañana eso está bueno para implementar respecto a la luz me interesa más que nada para las demostraciones de dibujo y también porque facilita un poco más que tenga sombras duras esas que vemos ahí que notamos que el terminador que es este que es lo que divide los dos mundos que habíamos hablado sea bastante visible y que haya también bastante contraste entre las sombras y las luces la luz que tengo está para allá a un costadito súper cerca del modelo y gracias a la caja también se me guarda la sombra que hace el modelo hacia atrás no sé si responde a la pregunta pero más que nada uno busca que haya una clara división entre los dos mundos de los que estuvimos hablando porque eso facilita mucho al dibujante también la lectura del objeto y de su morfología bien no llegué la verdad a avanzarlo mucho pensé que iba a poder avanzarlo un poquito más si quieren después vamos a hablar de qué cosas le haría si lo siguiese avanzando pero bueno lamentablemente se nos está acabando el tiempo tienen que ir a comer a cocinar a dormir así que vamos a cortar seguramente ahora ¿no? sí vamos a ir cerrando nos quedan 10 minutos así que vamos a aprovechar todo lo que quieras para hacer dos minutos más de contraste todo lo que quieras definir hay un montón de cositas que solo comentamos por una cuestión de tiempo y para no abrumarlos pero este mundo es infinito y eso de verdad que es un todo lo que es mundo sombra y mundo luz hay un montón de esto tienes que hablar hay un montón de fenómenos de la forma como la convexidad la velocidad del giro y fenómenos de la luz como la dirección la potencia la ubicación la cercanía del objeto hacia la luz hay un montón de cuestiones a tener en cuenta que como conceptos nos ayudan mucho a pensar y a observar cosas que no vemos en el modelo o sea nos ayuda a ver eso que quizá no le prestamos atención y hay un montón de palabras técnicas en cuanto a la ubicación de elementos que están dentro de la luz y elementos que están dentro de la sombra también puedo agregar alguna cuestión más de este universo específico que realmente es mucho más extenso y no llegaríamos y sería muy abrumador pero por ejemplo la idea de que el brillo de los objetos depende exclusivamente o en gran medida depende del objeto van a ver que los objetos más pulidos como la esclerótica del ojo tiende a refractar más luz tiende a brillar más y eso va a hacer que interrumpa la graduación van a ver que los brillos son interrupciones de la graduación con lo cual la goma de caucho va a ayudar a extraer y abrir luces de los brillos con lo cual son frutillas de postre van hacia lo último del valor primero entonces en el orden que estás escribiendo Pablo y te agradecemos Pablo la idea del encaje por geometría geometrización búsqueda de puntos o geometría interna hay otro tipo de encaje es el que les presentamos el día de hoy geometría por simplificación búsqueda de terminador que es el umbral entre la luz y la sombra aplanar las sombras o darle una malla a valor a todo y luego aplanar todas las sombras bajando el valor o sea oscureciendo pensemos que decimos bajar hacia la tierra vamos hacia la oscuridad bajamos y vamos hacia la luz o el cielo un poco platónico quiere decir subir en valor vamos a decir valores altos y valores bajos che bajamos el occipital del cráneo estamos oscureciendo bajar es oscurecer y ir hacia arriba o subir es aclarar para nosotros en términos de valores luego fuimos a los valores más intermedios que se pueden trabajar infinitamente y son los que más tiempo llevan trabajamos con varios lápices porque agiliza el proceso pero tranquilamente con un HB y un 2B lo pueden lograr perfectamente va a depender también de la cantidad de valores que quieran el efecto que quieran y la comodidad del dibujante y también hicimos la aclaración de que depende del soporte para ver cómo se comporta ese papel o esa relación de dúo entre papel y lápiz y respecto a la pregunta que hizo Julio el hábito de la caja es un hábito casi cuasi ancestral el encerrar o acobijar el modelo en una caja para tener control de la iluminación cuando tenemos inciencia de varios tipos de iluminaciones tenemos problemas a la hora de deducir cuáles son los mundos porque si tuviésemos varias fuentes de luz la sombra no se vería con tanta claridad por lo tanto para comprender mejor el volumen para comprender mejor de dónde viene la luz para que sea didáctico al observador tratamos de manipular la observación de la luz por lo tanto solemos colocar los objetos dentro de una caja controlando cada mínimo detalle de iluminación y haciendo que no sea tan inestable tan variable como la luz difusa por ejemplo la luz del sol natural con lo cual cada vez que dibujo un objeto le aconsejamos una caja negra para que no rebote demasiado la luz si fuese blanca primero se empañaría con el objeto se empantanarían un poco los valores perderíamos esta idea imaginaria del contorno que nos ayuda a dominar mejor el dibujo y por otro lado entraría mucha luz rebotada de la pared blanca o lo que sea adentro de las sombras con lo cual tendríamos luces de rebotes muy altas y eso nos haría perder también la idea del mundo luz y mundo sombra por lo tanto se volvería más plano el objeto así que sugerimos que tenga un buen contraste no te hace que intencionalmente el objeto tiende hacia el mundo de los claros o de los altos del modelo y el fondo es bien oscuro o sea buscar un contraste entre la relación una luz dirigida artificial hacia el modelo y otra luz dirigida y artificial más bien lejana no tan no tan focal digamos un poco abierta y amplia hacia el atril o sea tiene dos dos luces una para ella y otra para el modelo se puede trabajar con el natural perfectamente me voy a desorganizar más completamente o sea bienvenida los ejercicios de botánica en la plaza pero van a perder un poco la relación de la luz y de la sombra con lo cual el uso del encierro del objeto en la caja y trabajar a contundencia digamos por masa por mamushka no ponerse demasiados elementos demasiados tamaños uno contundente sin demasiadas etiquetas contundente que se pueda dominar que ahí está el estudio cada vez que uno no sepa qué modelo hacer elíjase dos cebollas una calabaza se la ilumina con buen contraste y se la trabaja porque la maravilla está en entrar en ese túnel infinito que no tiene tiempo y nosotros lo habitamos afortunadamente y hasta lo detenemos por un rato cuando lo dibujamos ¿no? vamos a ver la hora Sony 55 ¿vale? vemos que fue contrastando fue extrayendo luces tenemos la goma de caucho y la micro goma que es lo que está usando ahora para extraer gracias por los comentarios ahora vamos a abrir cámaras para vernos y saludarnos y hacer un screenshot de todos juntos si les parece bien además nos vamos conociendo que es lo más cercano que podemos hacer notas que la goma la goma que está usando ahora es una goma de base redonda la micro goma de Tombow el mono cero de Tombow se llama esa goma es una maravilla para hacer detalles todo depende del tipo de dibujo que querramos se puede usar perfectamente la goma de caucho amasable que permite hacer las formas y extracción de luz diga vale si estos son son chiches pero dije bueno como quería hacer rápido esto dije bueno le meto esto pero en realidad hay que tener en cuenta que uno puede tener todos estos juguetitos para dibujar que uno se va comprando a medida que va capturando su interés y decidiendo por qué tipo de dibujo quiere ir pero igualmente lo único que se necesita para dibujar es un lápiz y una hoja y goma de borrar también pero ya de hecho sin goma podemos hacer muchísimas cosas que no nos no nos limite el no tener ciertos materiales que tampoco son necesarios para el dibujo ¿no Auz? Completamente lo fundamental es estar dibujando y luego se va ajustando la técnica se va ajustando el pensamiento creemos que la palabra y los conceptos ayudan y facilitan este rumbo y que realmente el dibujo tiene una fama que no se merece es bastante más amable y hermoso de lo que muchos creen inclusive el dibujo un poco más técnico o específico y todo esto se va incorporando como los caramelos que nos comemos infinitamente digamos después le da muchísimo placer inclusive el medir que al principio es un poquito tedioso como cada cosa que uno aprende a realizar ¿no? Así que están todos invitados antes de que pongamos las pantallas a sumarse en los tres encuentros próximos el que viene va a ser de óleo blanco y negro que es 14 de noviembre estamos ya a fin de año el siguiente va a ser óleo blanco y negro escala pigmentos polos traducción del valor y su valencia esta cuestión que es muy importante de ver el valor en el color es como la piedra fundamental de observación en la pintura al óleo que aunque uno no pinta el óleo igualmente también los conceptos sirven espectacularmente para acrílico o inclusive para acuarela obviamente hay un montón de distancia técnica ¿no? y luego el siguiente vamos a trabajar óleo de color viendo paleta mezclas armonía y algunas ideas que nos acompañan a lo largo de afortunadamente de unos cuantos años como los de los complementarios y la neutralización la paleta de apeles los beneficios de la paleta reducida que ayudan mucho a trabajar y abordar la observación y a generar una mayor armonía y de cohesión de color la traducción a paleta reducida para familiarizarse con el óleo cada uno puede ir siguiendo dibujando como fueron haciendo que les agradecemos un montón o pueden solamente llevarse la demo que está bueno pensamos que estaba bueno hacerlo a tiempo natural porque a veces uno no sabe el tiempo que lleva ¿no? y esto de ver quizás clases grabadas aceleradas y editadas nos aleja un poco del tiempo natural que lleva con lo cual vemos un pequeño segmento pero a tiempo natural de un sketch digamos un abordaje de óleo monocromo luego de óleo color le pusimos un precio bastante accesible así que están todos invitados a sumarse y el último encuentro que no lo dije que es el 28 hacemos un feedback digamos un encuentro de análisis donde comparamos en Photoshop lo que se fue haciendo con la foto de referencia y vamos haciendo una devolución de eso desde diferentes ángulos ¿no? por ahora estamos más abordadas a lo técnico pero luego podemos más adelante abordarnos al narrativo como hacemos en el taller online y en el taller presencial así que quedan todos invitadísimos bueno queremos ver la cara de la dibujante que no la vemos y todos con las cámaras prendidas y se animan así cerramos Valentina ¿te hace el micrófono abierto? sí pueden abrir micrófonos así nos saludamos y nos conocemos las estamos mirando nos quedó el cráneo por ahí ya lo tengo a la izquierda hola Nati ¿me escuchás? sí ¿vos? ¿te escuchás bien? escucho bien bueno acá me fui al otro spot igualmente quiero decir que yo no no terminaría ahí el dibujo Dios las palabras hoy están como perdidas en mi cabeza haría más contraste volvería de nuevo a las grandes masas un poco que creo que se perdieron haría varias cosas que hoy no llegamos a hacerlas pero está bueno ver el abordaje con el grafito y eso también de no ir por segmentos chicos con el valor sino con el todo y lo mismo con el dibujo ¿no? espero que les haya servido es lo que más me interesa y acuérdense de dibujar todos los días pero dibujar siempre que se pueda porque realmente no solo nos hace bien sino que se aprende con la práctica ¿no Agus? sí yo te mando ahí fotografía así que sonríen sonríen en tres dos ah no llego no llego tres dos sonrisa por favor ahí va listo estamos completamente no tengo cámara Julio maldita sea que no tenés cámara no te conocemos el retrato bueno muy bueno que te haya sumado Julio muchas gracias gracias Pablo que no veo tu retrato pero debe estar por acá Triki Pablo ¿dónde estás? acá está Pablo gracias por el resumen Pablo excelente buenísimo buenísimo excelente excelente genios a ver los dibujos los que hicieron si tienen ganas de ir mostrándolo por lo menos para que lo veamos ahí y los ponen trabajando porque además los que no dibujaron van a tener ganas de dibujar en la semana que es lo mejor excelente ahí algunos más morfológicos otro más atmosférico fenomenal vale fenómeno Claudio va a ver Claudio tuvo tiempo para valorizar ¿cuándo arrancaste a dibujar Claudio? arrancaste a las 6 a dibujar va a ver ¿lo podés acercar un poquito más a la cámara? que lo vemos muy claramente no ¿a quién a mí? ahí va se ve fenomenal perfecto perfecto una pregunta quería hacer para el final las próximas clases van a ser con este modelo vamos a Valentina se fue la conversación no aquí estoy mi internet en el lado del taller es insostenible no sé si se traba mucho mi voz pero vamos a usar el mismo modelo justamente busqué un modelo que no fuera aburrido de hacer varias veces lo vamos a hacer cargando de posición y creo que sigue siendo igual de interesante ¿no? porque se hacía la botella la manzana lo que nos mandan para hacer siempre en la facultad y los primeros trabajos al natural dije bueno nos vamos a aburrir todos incluyéndome que yo iba a estar dibujando pintando lo mismo ¿no? entonces bueno vamos con un cráneo que además nos aprendemos de paso las partes del cráneo que nos viene en reviencia y queremos dibujar retrato me encantó buenísimo además Sil para trabajar color esta idea que tenemos instalada de que el blanco de que el blanco no tiene croma ¿no? nos ayuda mucho a partir de un de un valor bastante alto digamos como el cráneo que creeríamos equivocadamente pero lo creemos que es blanco entonces para ver el color ahí para traducirlo blanco y negro nos parecía muy útil y además para incorporar ocres las luces y los ocres digamos sería como el título del tercero así que bueno todos invitados esperamos esperamos verlos en el próximo encuentro es todos los sábados de noviembre de 7 a 9 estamos intentando ser súper puntuales hacemos esto de ingresar minutos antes para arrancar a las 7 7 puntual ya creo que arrancamos menos un minuto así que los esperamos un abrazo grande y gracias gracias por acompañarnos muchas gracias buen fin de buen fin de gracias gracias por todo a ustedes un fin de para todos un aplauso para la dibujante muchas gracias chao chao adiós chao chao Gracias.